Le damos la parte de lo mejor allá A la gente de Tlacotepec, a la gente de Inglaterra, a la gente del PPM A la gente de Tlacotepec, a la gente de Tlacotepec, a la gente del PPM A la gente de Tlacotepec, a la gente del PPM, a la gente de Tlacotec, bienvenido Ok, estamos en atención El band de ponencia de Oaxaca Zapatelle de Zapatelle de allá Y se llama Ese de Tlacotepec ¡Ahí lo dejó! Ahí estamos en Jeca Ahí estamos en Jeca Ahí está la Andi, en Seguro ¡Bárquale, bárquale! ¡Ey! 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 ¡Sopote! ¡Ay, ay, 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 pones! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!